Hola, qué gusto que nos acompañen en un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Hoy continuamos con nuestras clases de matemática y recordemos que estamos en el nivel de décimo año. El día de hoy vamos a continuar el estudio de la función cuadrática. Es importante que para nuestras clases siempre tengamos a mano un cuaderno y un lápiz. ¿Por qué? Porque ahí usted va a poder anotar y ver sus propios apuntes, que va a ser muy importante para recordar todo lo que expliquemos en la clase del día de hoy. Y tenga a mano los apuntes y sus propias notas de la clase anterior, porque las vamos a ocupar en esta clase. Recordemos lo que hicimos en nuestra clase anterior. Recuerdan ustedes que es una función cuadrática. ¿La recuerdan? Nosotros hablábamos que una función cuadrática es una función f de A en B, donde A y B son subconjuntos no vacíos de números reales. Y era de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde A es diferente de cero. ¿Y quién era A, B y C? Recuerdan, eran constantes reales, es decir, números reales. Esta forma es la forma polinómica o bien le podríamos llamar una forma estándar. Pero nosotros también podemos expresarla de otra forma. ¿De acuerdo? Es importante que le pongan mucha atención a la clase de hoy y vean formas de poder representar una función cuadrática. Observemos esta función f de R en R, f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 4. Observemos que el valor de A es 1, el valor de B es menos 6 y el valor de C es 4. Esta forma que tenemos ahorita, la forma estándar, la vamos a expresar en otra forma. Y vamos a utilizar un procedimiento que se conoce como completando cuadrados. Entonces vamos a completar cuadrados. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el coeficiente de x. Observen que el coeficiente de x es menos 6. ¿Qué vamos a hacer con el coeficiente de x? Lo vamos a dividir por 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y luego lo vamos a sumar y restar para no alterar la función cuadrática. Y vamos a obtener lo siguiente. F de x es igual a x al cuadrado menos 6x más el cuadrado de menos 6 sobre 2 menos este mismo término, el cuadrado de menos 6 sobre 2, más el 4. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es formar un trinomio cuadrático perfecto. Eso es lo que queremos formar. Ok. Simplifiquemos un poquito esta expresión que acabamos de sumar y restar. Observen que tenemos f de x igual a x al cuadrado menos 6x más menos 3 al cuadrado. Observen que lo agrupamos estos primeros tres términos para que se forme el trinomio cuadrático perfecto. Luego vamos a restar menos 3 al cuadrado más 4. Ahora bien, ¿cuánto da menos 3 al cuadrado? Esto nos va a dar cuánto? Menos 9. Muy bien. Menos 3 al cuadrado da 9, pero por el menos que teníamos delante de esta expresión nos daría menos 9. Ahora bien, ¿qué hacemos? Observen que he destacado en un color diferente, un color naranja, estos tres primeros términos para formar el trinomio cuadrado perfecto, un cuadrado perfecto. Y luego tenemos menos 9 más 4. ¿Qué hacemos ahora? Observemos que el primer término del trinomio es x al cuadrado. Le podemos extraer raíz cuadrada y nos daría x. Y el tercer término del trinomio, observemos que es menos 3 al cuadrado. Entonces, este va a ser el segundo término del cuadrado perfecto. Entonces, vamos a obtener f de x es igual al cuadrado de x menos 3, menos 9 más 4. ¿Lo vieron? Es importante que puedan repasar en casa los productos notables, para que recuerden un poquito cómo estamos utilizándolos acá en este proceso que se llama completar cuadrados. Ahora bien, ¿cuánto da menos 9 más 4? Nos daría menos 5. Observen esta última expresión, f de x es igual al cuadrado de x menos 3 menos 5. Son expresiones o formas de representar una función cuadrática. ¿Vieron cómo pasamos? De una forma estándar, la pudimos expresar a esta forma. Esta forma se conoce con el nombre de forma canónica. ¿Ok? Ahora, trabajémoslo un poquito en forma general. Ya no tanto un caso particular. Vamos a hacerlo en forma general. Y vamos a descubrir las relaciones sorprendentes que tienen estas formas. Primero observemos que tenemos f de a en b, donde f de x es ax al cuadrado más bx más c, donde a tiene que ser diferente de cero. ¿Qué vamos a hacer entonces? Observen que el coeficiente de x al cuadrado es a, es decir, es diferente de 1. Entonces, extraemos ese coeficiente a factor común. Y para ello, el coeficiente de x lo dividimos por este a y el término c lo dividimos por a. Ahora, para hacer el proceso de completar cuadrados, el coeficiente de x, observen que es b sobre a. ¿Cuál es la mitad de esto? Sería b sobre 2a. Entonces lo elevamos al cuadrado. Y obtenemos la siguiente expresión. f de x es igual a a por x al cuadrado más b sobre a, x más el cuadrado de b sobre 2a, menos esa misma expresión. Recuerden que hay que sumar y restar la misma expresión para no alterar la función cuadrática. Entonces le vamos a restar el cuadrado de b sobre 2a más c sobre a. Vamos a reducir un poco esta expresión y vamos a obtener que f de x es igual a a, x al cuadrado, más b sobre a, x, más el cuadrado de b sobre 2a, menos el cuadrado, ojo acá, b al cuadrado menos 4a al cuadrado. ¿De dónde salió el 4? De 2 elevado a la 2. En el último término, vamos a amplificarlo para que tengan el mismo denominador. Es decir, que tengan denominador 4a al cuadrado. ¿Y qué hacemos? Vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 4a. Observemos acá la expresión que tendríamos. F de x es igual a a por x al cuadrado más b sobre a, x, más el cuadrado de b sobre 2a, menos el cuadrado de b sobre 4a al cuadrado, más 4ac sobre 4a por a. Es importante entender y seguir el proceso general que estamos haciendo, para que podamos hacerlo con cualquier otra función, cualquier caso particular. Y obtenemos la siguiente expresión, f de x es igual a a por x al cuadrado, más b sobre a, x, más el cuadrado de b sobre 2a, menos b al cuadrado sobre 4a al cuadrado, más 4ac sobre 4a al cuadrado. Estos dos últimos términos, observen que ya tienen el mismo denominador, son fracciones homogéneas. Entonces, podemos sumarlos de la siguiente forma. F de x es igual a a por el cuadrado de x más b sobre 2a, que ya este lo expresamos como el cuadrado perfecto, más, ojo aquí, el opuesto de b, más 4a por c sobre 4a a la 2. Este coeficiente a que sacamos al inicio, multiplica ambos términos, entonces va a multiplicar de la siguiente forma. F de x es igual a a por el cuadrado de x más b sobre 2, menos b al cuadrado menos 4a por c sobre 4a. Ahora, observemos acá que lo que hicimos fue extraer a menos al factor común, entonces ese menos que pusimos delante de la línea fraccionaria, le cambia de signo a cada término del numerador. Y observemos en el denominador, en el reglón de arriba teníamos 4a al cuadrado. ¿Y por qué ahora solo tenemos 4a? Porque se simplificó a con a. Entonces obtenemos la siguiente expresión. Ahora, recordemos que el discriminante es b al cuadrado menos 4a por c. Si hacemos la sustitución del discriminante, obtenemos que f de x es igual a a por x más b sobre 2a al cuadrado menos discriminante sobre 4a. ¿Lo vieron? Y observen que el vértice, recuerdan de la clase anterior, el opuesto de b sobre 2 por a, coma el opuesto del discriminante sobre 4a. Ahora, sigamos trabajando con esta expresión. Ahora, sea h igual al opuesto de b sobre 2 por a, y sea k igual al opuesto del discriminante sobre 4a. Si hacemos las sustituciones, obtenemos lo siguiente. f de x es igual a a, x menos h al cuadrado más k, donde a es diferente de cero. ¿Y cuál sería el vértice de esta forma? El vértice sería h, k. ¿Lo vieron? Le voy a pedir a producción que nos ayude para poder pasar a la aplicación de GeoGebra. Es importante que nosotros podamos entender lo que estamos haciendo gráficamente. Observemos en este momento, aquí tenemos la función cuadrática básica, f de x igual a x al cuadrado. Observen que el valor de a en este momento es 1. Pero, ¿qué sucede si variamos el valor de a? Observemos que en este momento el valor de a está cambiando. Es 1.8, 1.9, 2. ¿Qué está pasando con la parábola? Observen que se mantiene la parábola. En este momento, la parábola está muy bien. Se hace más angosta la parábola. Se encoge un poquito, podemos decirle. Pero, ¿qué sucede si los valores de a tienden a cero? Observen cómo se alarga la parábola. Pero, como el valor de a es positivo, recuerdan, abre hacia arriba. Es decir, es cóncava hacia arriba. ¿Y qué sucedía si el valor era negativo? Muy bien. La parábola abre hacia abajo. Sería cóncava hacia abajo. Eso es importante recordarlo. Eso lo vimos en nuestra clase anterior. Recuerden que a no puede ser cero. ¿Por qué razón? Porque si no, no existiría la función cuadrática. Recuérdense. Se cancelaría el término cuadrático. Ahora, ¿qué efecto nos va a producir si nosotros variamos el valor de h? Observen acá. H lo vamos a variar. En este momento, ¿qué está pasando con la parábola? Observen cómo está cambiando el valor de h. H en este momento es 4,6. ¿Y la parábola? ¿Qué pasa con la parábola? ¿Qué efecto nos produce este valor? Muy bien. La parábola se está desplazando horizontalmente. ¿De acuerdo con el valor de quién? De h. Entonces, el valor de h, que en este momento es menos 5, nos indica dónde se desplaza la parábola. ¿Y qué efecto producirá el valor de k? Observemos. En este momento tenemos el siguiente valor de k. ¿Qué está pasando? La parábola se desplaza hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de k. En este momento, el valor de k es de 4. Detengámonos un momentito acá. Como esta parábola, el valor de a es 1, observen que es cóncavo hacia arriba. Y observen el vértice. Es menos 5,4. Recuerden que menos 5 es el valor de h. ¿Lo ven? Y que 4 es el valor de k. ¿Qué más podemos observar en este momento? Podemos observar que el valor de h sería el eje de simetría. ¿Lo recuerdan? ¡Qué bueno! Ok. Vamos a pasar ahora a seguir analizando esto por medio de un ejemplo. Continuamos ahora analizando el siguiente ejemplo. Observemos que tenemos f de r en r, donde f de x es igual a 2x al cuadrado más 8x más 11. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a expresar de la forma y igual a x menos h al cuadrado más k. ¿Qué es importante observar en este momento? Primero teníamos la forma polinómica, donde el valor de a es 2, el valor de b, recuerden que es el coeficiente de la x, es decir, es 8, y el valor de c es 11. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Observen que el coeficiente de x al cuadrado es 2. Entonces, como no es 1, tenemos que extraerlo a factor común de la siguiente manera. y es igual a 2 por x al cuadrado más 8 sobre 2 más x, perdón, más 11. ¿Ok? Es importante acá que observemos que 8 está dividido por 2, porque lo que hicimos fue sacar a factor común un 2. Ahora bien, vamos a hacer el proceso de completar cuadrados. ¿Qué hacemos en este caso? y es igual a 2 por x al cuadrado más 4x. Observen que el coeficiente de la x es 4. ¿Y qué hacíamos para completar cuadrados? Lo que hacemos es dividir por 2 el coeficiente de x y lo elevamos al cuadrado. Y luego lo sumamos y lo restamos, para no alterar la función cuadrática. Entonces, obtenemos que y es igual a 2 por x al cuadrado más 4x más el cuadrado de 4 sobre 2 y le restamos esa misma expresión, es decir, el cuadrado de 4 sobre 2. Luego le vamos a sumar 11. Ahora bien, vamos a reducir un poquito esas expresiones y tenemos que y es igual a 2 por x al cuadrado más 4x más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 11. Los primeros tres términos los vamos a agrupar de la siguiente forma. Observemos que tenemos y igual a 2 por y agrupamos los primeros tres términos para que se nos forme el trinomio cuadrado perfecto que va a ser x al cuadrado más 4x más 2 al cuadrado menos 2 a la 2 más 11. Aquí es importante que ustedes puedan revisar sus notitas y sus observaciones. Recuerden repasar los productos notables como lo mencionamos anteriormente. Ahora, vamos a obtener y igual a 2 por el cuadrado de x más 2, que ya estaría expresado, perdón, ya está expresado como el cuadrado perfecto. Menos 4, ¿de dónde salió el menos 4? De 2 elevado a la 2 más 11. Y por último, este 2 que habíamos sacado de factor común lo tenemos que multiplicar para el cuadrado perfecto como para 4. Entonces nos va a quedar y igual a 2x más 2 al cuadrado menos 2 por 4 más 11. 2 por 4 es 8. Entonces vamos a tener que expresar esta suma de la siguiente forma. Y obtenemos que y es igual a 2 por el cuadrado de x más 2 más 3. Y aquí ya la hemos expresado de otra forma. Vieron que no hay una única forma de poder expresar la función cuadrática, sino que hay varias formas de poder expresarla. Y esta es una forma de poder expresarla. Cada una de las formas de expresar una función cuadrática va a tener sus ventajas a la hora de representarlo. Recordemos que el coeficiente que aparece acá, 2, ese es el valor de a. Y que el término que acompaña a la x, es decir, x más 2, ese 2 que aparece ahí es el valor de h. Y que ese más 3 va a representar el valor de quién? De k. En esta nueva forma. Ahora bien, analicemos esta forma. Primero, ¿cuál es la concavidad? Con solamente observar el criterio, ¿cuál será la concavidad? Recuerden de quién dependía la concavidad. Muy bien, del valor de a. ¿Y cuál es el valor de a? El valor de a es 2. Por lo tanto, esta parábola es cóncava hacia arriba. ¿Qué más podemos analizar nosotros de esta función cuadrática? ¿Cuál es el eje de simetría? ¿Y quién era el eje de simetría? Recuerden que es una recta vertical y que es paralela al eje de las ordenadas. ¿Cuál es la recta vertical? x igual a menos 2. Obsérvenlo detenidamente. Lo importante que es saber dónde están ubicados. Ahora, ¿cómo determinamos el vértice? El vértice va a ser el punto máximo o el punto mínimo de la parábola, dependiendo de la concavidad. Como en este caso habíamos mencionado que es cóncava hacia arriba, entonces va a tener un punto que es mínimo. ¿Y de dónde sacamos nosotros las coordenadas del vértice? Del criterio. Es decir, el vértice es el par ordenado menos 2,3. Observen que lo estamos sacando del criterio que tenemos de la función cuadrática. ¿Y cuál es el valor mínimo? ¿Dónde se observaba el valor mínimo? El valor mínimo de una función se observa en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje Y. Repito porque repetir es bueno cuando lo que se repite es importante. Los valores de una función se observan en el eje Y, en el eje de las ordenadas. Entonces el valor mínimo va a ser Y igual a 3. Sigamos analizando esta función cuadrática. Ahora vamos a determinar el ámbito. Recordemos que esta parábola es cóncava hacia arriba y que tenía un valor mínimo ¿en dónde? En 3. Entonces, ¿cuál va a ser el ámbito? Del valor mínimo a más infinito. Es decir, de 3 cerrado a más infinito. Infinito, recuerden, no es un número real. No es un número real, es un símbolo. Y siempre lo vamos a poner abierto. Ahora, ¿dónde crece esta función cuadrática? Pues vamos a analizar el eje de simetría. ¿Recuerdan el eje de simetría? Era en menos 2. ¿Lo recuerdan? Entonces va a crecer de menos 2 a más infinito. ¿Y dónde decrece la función cuadrática? La función cuadrática va a decrecer de menos infinito a menos 2. ¿Cómo vamos hasta este momento? Observen que todos estos datos los estamos extrayendo del criterio de la función. Y ahí hemos destacado cada uno de los valores. Analicémoslo gráficamente. Observemos primeramente el vértice, que es menos 2,3. Y que es un punto mínimo, porque la parábola es cóncava hacia arriba. Observemos el eje de simetría, que es esa recta vertical. X igual a menos 2. Y observemos el criterio. Y igual a 2 por X más 2 más 3. Ahora bien, el vértice es punto mínimo. Y el valor mínimo, muy bien, lo observamos en Y. Y igual a 3. Ahora bien, consideremos nosotros la siguiente información de la gráfica de la función F. Observemoslo acá. ¿Qué datos nos brinda esta gráfica? Lo primero que tenemos que observar es el vértice, que sería el par ordenado 6,3. Y además, la intersección con el eje de las ordenadas, con el eje Y, que va a ser el par ordenado 0, menos 15. Tenemos dos datos. Y que es cóncava hacia abajo. Ahora, determinemos el criterio de la función cuadrática. ¿Cómo lo podemos determinar? Primero conocemos el vértice, que es 6,3, donde 6 corresponde a la variable H y 3 a la variable K. ¿Lo vieron? Hagamos la sustitución. Vamos a sustituir H por 6 y K por 3. Y obtenemos que Y es igual a A por X menos 6 al cuadrado más 3. Ojo acá. Interseca el eje Y en 0, menos 15. Entonces, hacemos la sustitución. Menos 15 es el valor de Y y X lo vamos a sustituir por 0. Efectuando las operaciones, obtenemos lo siguiente. Ojo. Menos 15 menos 3 es igual a 36A. Ahora, menos 15 menos 3 menos 18. Y esto es igual a 36A. Vamos a dividir por menos 36 ambos lados. Y entonces obtenemos lo siguiente. Que A es igual a menos 1 medio. ¿Lo vieron? Entonces, la forma que va a tener esta ecuación cuadrática va a ser Y igual a menos 1 medio de X menos 6 al cuadrado más 3. ¿Lo vieron? Qué importante es analizar esta función cuadrática. Ahora, vamos a pasar a nuestro Matematips del día de hoy. ¡Mucha atención! Hola, quería contarles que mañana me tienen que vacunar. Sí, yo sé que es bueno para mi salud. Está bien. Pero me la tienen que poner aquí en el brazo. Y siempre que yo me enfermo y me toca ver a los doctores y a las enfermeras, yo me pongo muy nervioso. Pero ustedes sabían que las vacunas y las matemáticas están muy relacionadas. Porque las matemáticas se utilizan para saber datos sobre las enfermedades. Así como para saber cuáles son los periodos en que va a estar activa una enfermedad. Y todo esto gracias a varios matemáticos. Entre ellos, Joseph Fourier, que aplicó una fórmula para la síntesis de objetos y de fenómenos. Así nos podemos dar cuenta de cuáles son los periodos de una enfermedad. O qué se necesita para combatirla. Cuándo es bueno vacunar a las personas para evitar esa enfermedad. Y también si en el futuro tendremos nuevos periodos de esa enfermedad. ¡Va de nuevo! Que aplicó una fórmula para la síntesis de objetos y de fenómenos. Así nos podemos dar cuenta de cuáles son los periodos de una enfermedad. O qué se necesita para combatirla. Cuándo es bueno vacunar a las personas para evitar esa enfermedad. Y también si en el futuro tendremos nuevos periodos de esa enfermedad. Estos modelos matemáticos se utilizan por ejemplo para combatir el dengue, el zika. Y ahora nos ayudan para conocer el coronavirus. Y otras enfermedades que cada día aparecen y que nuestras instituciones combaten. Recordemos la importancia de la vacunación. Es nuestra responsabilidad. Sigámonos cuidando. Muy cierto. A Pepe le toca vacuna mañana también. ¡Vamos, Pepe! Muy bien. Ahora vamos a pasar a la autoevaluación. Allá en casa es importante que ustedes también se autoevalúen. ¿Cuánto han aprendido? Y hoy le voy a pedir a Lester que nos acompañe. ¿Cómo estás, Lester? Hola, profe Gualberto. ¿En qué le puedo ayudar? Muchas gracias, Lester. Cuéntanos, ¿qué aprendiste en nuestra clase del día de hoy? Aprendimos conocimientos de función cuadrática y de cómo precisar sus propiedades. También que su forma canónica o normal es f de x igual a por x menos h al cuadrado más k. Con a diferente a cero. Donde el valor de a nos indica la concavidad. Y además que su gráfica es una parábola. Excelente, Lester. Muy buenos apuntes. Y cuéntanos, Lester, ¿qué experimentaste al conocer esta nueva forma de expresar la función cuadrática? Experimenté un gran asombro cuando se analizaron las propiedades de la función cuadrática. Y comprendí mejor al verlo gráficamente. Excelente, muy bien. Gracias familia, que Dios me los bendiga. Y nos vemos en nuestra próxima clase, acá en su programa Aprendo en Casa. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chau.